El gobierno no ha hecho más que anunciar lo que nosotros pedimos el día 3 de abril cuando no aceptamos la política salarial, presentamos por escrito inclusive el planteo de que aspirábamos a una suma compensatoria de enero y febrero y al adelantamiento de la cláusula gatillo. El ministro no ha hecho otra cosa que, o el gobierno no ha hecho otra cosa que dar lugar a lo que veníamos pidiendo y que, en líneas generales, está en onda con lo que acordaron los sindicatos docentes, AMSAFE y SADOP, y por lo que también peleamos en forma conjunta. Así que consideramos un buen anuncio, consideramos que es lo que correspondía y sí lo que empañe un poco esto es la falta de extensión de la suma de los 2.500 pesos a los jubilados, que lo vamos a reclamar. Por otra parte, yo creo que ya el descuento del día de paro no tiene más sustento, porque si usted está demandando lo que demandamos y el gobierno dice sí, tiene razón, se lo aplicamos, como explica que va a ser el descuento del día de paro. De cualquier manera, a los compañeros que pararon, que se plantaron, yo les quiero recordar o agradecerles o reconocerles que hicieron que hoy 40.000 empleados públicos de la provincia de Santa Fe tengan un bono de 2.500 pesos y el adelantamiento de la cláusula gatillo. Estas dos cosas, el adelantamiento de la aplicación de la cláusula gatillo más los 2.500 pesos, significa una diferencia promediada mensualmente en un incremento entre el 2.500 y el 3% del salario.